Música Buscamos brindarle el mejor servicio y por ello invertimos en mejores tecnologías. En TV Sur, Pérez Celedón, nos modernizamos y trabajamos para tener cada día tecnología de mejor calidad para que el producto que usted vea en la pantalla sea el mejor. Música Música Hace un mes aproximadamente hicimos una visita a conocer las instalaciones y aprovechamos la visita para hablar con Don Franklin, uno de los propietarios del canal para hacerle algunas sugerencias de algunos aspectos que podían mejorar en eso sobre todo el tema de luces, de iluminación del set principal acá donde tienen la presentación de las noticias y con algunas cosas también en temas de audio que podían mejorar tanto a la hora de presentar las noticias como la comunicación interna entre ustedes, periodistas, con quien está en la calle, los técnicos que están acá en sitio, etc. Entonces, pues contentos porque Don Franklin aceptó las sugerencias y se hizo un trabajo muy bonito y ya en este momento lo estamos por estrenar. Sugerencias que estamos implementando, pues ahora contamos con un nuevo sistema de iluminación. Son unas luces especiales para televisión, normalmente acá en Costa Rica hay solamente un par de canales tal vez de los más importantes que tienen este tipo de tecnología en iluminación que es luz especial para televisión, hay personas que hacen transmisiones en la casa y que podrán notar desde la pandemia para acá que todo el mundo hace transmisiones y en redes sociales y demás la importancia de la luz, pero en televisión pues es una tecnología diferente la que se ocupa o la que es ideal para eso y bueno, fue la iluminación que se metió acá en el canal. Son por ahora cuatro sistemas que tienen control de blancos, control de intensidad, control de calidez, varias características importantes, se hizo un seteo de luz con ustedes, las personas que presentan acá las noticias y bueno, ya quedó seteado el sistema. Creo que los televidentes van a poder tener una sensación más agradable a la hora de ver el noticiero en este caso. A esto le sumamos un nuevo switcher que viene a mejorar las conexiones. Parte del sistema de iluminación que se instaló, el canal adquirió un switcher nuevo que va a mejorar en conexiones dentro del canal y también en calidad un poco hacia lo que transmitimos al aire. Es un switcher que tiene ocho entradas, tiene grabación simultánea, tiene varios outputs, podemos sincronizar mejor todo el tema de conexiones, de videos, todo lo que se transmite por medio del canal va a mejorar bastante con esto, es una herramienta que ayuda también a los colaboradores del canal para facilitarles el trabajo y poder darle una mejor calidad al televidente. Es uno de los switchers más actualizados de la marca que adquirimos, bueno, que adquirió el canal. Vamos a poder brindarle al televidente, como dije anteriormente, mejor calidad y también más interactividad entre el set y las transmisiones simultáneas desde cualquier parte de acá, desde el pueblo o el país y todo es para mejorar la calidad. Con esas inversiones buscamos que nuestros televidentes reciban un producto de mayor calidad. Obviamente, pues el oyente final, la experiencia va a ser, valga la abundancia, que escucha mejor, pero además la parte que el televidente no se da cuenta, pero que lo recibe como producto final, es que al haber una mejor comunicación entre periodistas, con los técnicos y demás, va a permitir una mejor sensación o más profesionalismo cuando ustedes ya están presentando las noticias o están presentando algún evento o lo que sea, pues hay todo un trabajo detrás de comunicación y de que voy al aire yo y viene usted y etcétera, que el televidente tal vez no lo note, pero lo va a ver en que no se ven cosas al aire, que todavía en algunos canales se ven que al aire la persona dice va usted o voy yo y todo eso se dice al aire. Profesionalmente se maneja con unos monitores especiales donde solo la persona está escuchando y se le dice cuándo va a salir al aire, cuándo no, etcétera, y eso es lo que implementamos a partir de hoy. En TV Sur Pérez León innovamos para usted y queremos que cada día el servicio que le damos sea mejor y de alta calidad. Gracias por ver el video.